Estamos en comunicación con Juan Daktiak, él es abogado y coordinador regional del Centro de Acceso a la Justicia. Juan, mucho gusto y gracias por esta comunicación. Hola, qué tal, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, bueno Juan, nos enterábamos hace unos días que desde el Ministerio de Justicia anunciaron el cierre de cerca de 81 centros de acceso a la justicia y bueno, queríamos conversar un poco con vos como coordinador, qué representa realmente esta medida y bueno, contarnos un poco qué son los CAJ, ¿no? Bueno, en principio los CAJ son oficinas que dependen del Ministerio de Justicia de Nación, en lo cual con un equipo multidisciplinario, que por lo general son cuatro personas que representan la profesión de abogacía, psicología, trabajo social, o sea, ciencias sociales, lo que hacen es justamente abarcar territorio de aquella población vulnerable que no puede valer por sí mismo sus propios derechos o ejercerlos, mejor dicho. Entonces, bueno, nuestro rol básicamente es un asesoramiento legal primario y gratuito que se da en los territorios, en los barrios populares, buscando aquel segmento social vulnerado, ya sea por sexo, edad, rango etario, y que bueno, que les cuesta ejercer por sí mismo sus propios derechos. Muchas veces son trámites administrativos, de documentación, y por supuesto, cuando hay un hecho, un evento que requiere el accionar de la justicia, facilitamos sirviendo de puente a las defensorías públicas, al Ministerio Público Fiscal, sobre todo en lo que de la pandemia para acá hemos trabajado mucho lo que es distintos tipos de violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, violencia de género, que bueno, que sabemos que llega a la gente y que a esas personas les cuesta de por sí llegar al centro urbano, y alguien que le explique, ¿no? Muchas veces nos pasa que nos encontramos que lo han notificado de una demanda y no saben interpretar, o no saben, el lenguaje tampoco es claro, el lenguaje jurídico, el lenguaje que tenemos en común de las personas. Entonces, bueno, nuestro rol básicamente es ese. Y bueno, como bien decías, desde hace un mes a la fecha se venía rumoreando esta posibilidad, se encontró un expediente, se había iniciado en el Ministerio de Justicia, que se titulaba Cierre de los Centros de Acceso a la Justicia, y bueno, finalmente salió el lunes la resolución, con un comunicado, entiendo yo, desafortunado, entiendo que ahora esta resolución manifiesta que es un gasto innecesario, la verdad que es difícil cotejar el número de 8 mil millones por año que dicen que cuestan los centros de acceso a la justicia, pero bueno, ahí también hay que valorar todo lo que hacemos como funcionarios públicos, que evitamos que muchas de esas personas, las cuales nosotros atendemos, después genere una responsabilidad del Estado. El acceso a la justicia es un... están en los tratados internacionales, los cuales la Argentina es parte. Entonces, bueno, entendemos que también hay que valorar ese trabajo, y bueno, en esta impronta de retirada del Estado, porque no solo pasa con nuestras oficinas dentro del Ministerio de Justicia, sino también pasa con otros organismos que tenían territorialidad, que iban a buscar a los barrios más carenciados, si se quiere, la necesidad es reparar eso. Estamos hablando desde ANSES, con sus operativos de relevamiento, con los camionetas que iban, estamos hablando de los CDR, que tienen mucha legal territorio, y que solamente, nada, asistimos a los derechos de esas personas a vivir y a tener los derechos básicos para subsistir. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy. En la región tenemos cuatro o cinco oficinas, una en San Luis, dos en San Juan, y dos, tres en Mendoza, que en realidad es el mismo personal que se desdobla. Tenemos un engodo y cruz, que el personal de Mendoza asiste diariamente también a recibir consultas ahí. No se pagan montos de alquileres, como se ha dicho, porque la mayoría de nuestros CAJ están situados en asociaciones, o en municipios, o en organismos, en otros organismos del Estado, provinciales, municipales, y los equipos son equipos ínfimos de tres, cuatro personas. Bueno, actualmente en la región hay dieciocho trabajadores y trabajadoras, entonces entendemos que el motivo no es lo económico, no es la recaudación, sino es justamente, y creo, que es bueno esto de que no ir a los territorios, de no asistir a derechos a los excluidos, y sumado a la situación económica que se vive, que cada día más gente cae bajo la línea de la pobreza, bueno, vemos con preocupación esto. Así que estamos realizando distintas medidas, sobre todo a aquellas personas que sabemos que la oficina nuestra le han servido para, no sé, para lograr por fin que un padre pague la cuota alimentaria, para lograr un turno en una defensoría pública, para lograr documentación. Hemos encontrado muchísima gente en la región, te diría que en estos cinco años, alrededor de 300 personas, hemos encontrado NN, que nunca tuvieron un documento, nunca estuvieron registrados, por ende, nunca pudo acceder a ningún derecho, incluso a la escolaridad. Bien, Juan, un poco me pongo a pensar también en todos los procesos, ¿no?, de digitalización que se están dando para acceder a determinados trámites de cualquier parte del Estado, digamos, donde la brecha digital con los sectores que mencionas es enorme, o sea que es peor todavía la posibilidad de acceder a la justicia, en este caso. Tal cual, bueno, como dice la resolución, que en estos 15 años ha avanzado tanto en la tecnología, que podrían hacer el mismo trámite vía online o vía call center o mail. Y la verdad que, bueno, es conocer primero lo extenso que es nuestro territorio, segundo, bueno, ver los... Yo les mostraría la situación de fincas acá en la provincia de Mendoza, en Valle de Bucos, donde hay personas que, de hecho, creo que no tienen ni luz. Entonces, pensarlo así tan livianamente, lo único que genera es una brecha social entre los que pueden acceder a pagar, no sé, un gestor, un abogado, y los que no van a poder hacerlo nunca. Gente que no tiene... Si tiene celular, seguramente no tenga datos o no tenga internet, pero a mente de que pueda llegar a obtenerlo y que algún vecino, como muchas veces nos pasa en los barrios, preste su teléfono y podamos hacerle el trámite, no se puede resolver a 1.100 kilómetros de distancia, que quieren concentrar todo en un call center en Buenos Aires. Entonces, no es lo mismo, la verdad que no estamos... Hoy por hoy toda la ciudadanía con acceso, y como vos decís bien, esas barreras tecnológicas siguen existiendo. Incluso hemos atendido muchísimos casos de personas mayores que, de hecho, no manejan celular, no manejan billeteras virtuales, no manejan mi Argentina, o la página misma de ANSES para sacar un turno, que también es a mejorar la situación de ANSES con los turnos. Creo que toda política pública se puede mejorar, se puede redireccionar, pero me parece que es cerrar una oficina por cerrarla por ideología, más que por producción, porque se mostró el trabajo, se mostraron los informes, se aprobaron todas las auditorías, hay trabajo, hay compromiso de los trabajadores que se han capacitado con esta política pública, como te decía, a lo largo del tiempo, ya sea en trabajo social, en psicología, en abogacía, y la empatía de cada día, de tener que ir a los barrios, de conocer, de pisar el territorio, y de ver las realidades que se viven. Bien. Bueno, Juan, además está decir que Giramundo está siempre con las puertas abiertas para poder no solo denunciar, digamos, lo que está pasando con el trabajo, con los trabajadores, las trabajadoras de este espacio, sino también con garantizar un derecho que también tiene que ver con la información, porque tener el acceso a la justicia también implica tener la información de cómo hacerlo, y creo que los CAJ abrían esa puerta, permitían que la ciudadanía pueda acceder a la información, cómo hacer determinados trámites, y como vos bien decís, siempre en conjunto con organizaciones sociales, porque los hemos visto trabajando en el territorio, incluso con medios comunitarios, así que, nada, el canal está abierto, y saben que estamos para poder difundir esta situación. Sí, muchas gracias, sé que siempre están presentes, gracias por mostrar lo que está pasando, que por ahí cuesta que entiendan las personas, los medios en este caso, y bajar esa información, y que entendamos que se están perdiendo derechos, que no es el puesto de trabajo de cuatro o cinco personas, que somos hoy acá en Mendoza, sino que son derechos, y que nadie está exento del día de mañana, tener esas barreras para acceder a la justicia, o que nadie puede estar exento del día de mañana, ser víctima de un delito, y tener que acudir, se nos dieron de baja, ahora que me acuerdo también, el patrocinar, que estábamos querellando causas de abuso sexual infantil, entonces bueno, hay un abandono que nos preocupa, y que mejor que difundirlo en los medios, para que la gente tome conciencia, que no es más que un recorte de derechos a la ciudadanía, entonces bueno, eso es lo que quería transmitirles, te agradezco nuevamente el espacio, sé que siempre Giramundo está sobre estos temas, y ventilando la realidad, así que bueno, agradecido a ustedes. ¡Gracias!